La huella hídrica sirve para establecer un manejo eficiente del agua, ya que en las actividades diarias utilizamos más cantidad del vital líquido de la que pudiésemos imaginar, al igual que en los procesos de producción y fabricación. Existen tres tipos de huella hídrica, la azul, que se refiere al agua que procede de fuentes naturales o artificiales mediante infraestructuras operadas por el hombre, la verde, que proviene directamente del agua de lluvia o nieve y que se almacena en el suelo en capas superficiales al alcance de las plantas, y la gris, que es el volumen de agua contaminada por la producción de bienes y servicios. La huella hídrica generada por el ser humano y los efectos del cambio climático aumentan el deterioro de los recursos de agua dulce que actualmente sufren más de 50 países del mundo. Esto supone que en esos lugares hay más demanda de agua que cantidad disponible. El ahorro de agua a todos los niveles es necesario para reducir nuestra huella hídrica y el impacto que tiene sobre el planeta.